Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Qué bueno que nos acompañan en este inicio de semana, lunes 18 de noviembre del 2013. Pero ¿qué les parece si comenzamos con la información más precisa y oportuna de este día? Y empezamos con temas estatales, pues la incorporación del Tribunal Municipal a las juntas de conciliación significa la llegada de un rezago de 800 expedientes, que se tendrán que ir resolviendo en las próximas semanas, según adelantó Rafael González Benavides, Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos del Gobierno de Tamaulipas. Ello al ser consultado acerca de la carga de trabajo que se avizora en esta dependencia, en la cual destacó que existen ocho plazas vacantes de conciliadores, las cuales se tendrán que atender en los próximos meses. Y en temas políticos, el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional aprobó de manera unánime el método de selección para la renovación del Comité Directivo Estatal y al mismo tiempo tomó protesta a nuevos delegados estatales y a quienes fungirán como presidente de la Comisión Política Permanente de Procesos Internos y la Comisión de Justicia Partidaria. Y en más información, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente interceptó un embarque proveniente de Estados Unidos con 742 árboles de Navidad contaminados, esto con la plaga conocida como gorgojo o picudo en la aduana de Mexicali y Baja California. Personal de la Subprocuraduría de Inspección Industrial de la Profepa realizó la verificación sanitaria y de importación para productos forestales al embarque mencionado. Se detectó que los árboles estaban infectados con los insectos señalados y cuya especie no hay en el país, lo que la convierte en una plaga de importancia cuarentenaria para la nación. El Gobierno de Nuevo Laredo es un gobierno que trabaja para estar más cerca de ti, escucharte y darte resultados, se implementó el Programa de Acción Comunitaria, porque buscamos tender lazos de comunicación directa, conocer de primera mano tus necesidades y resolver los problemas de tu comunidad. Participa en tu colonia con el PAC y juntos logremos más beneficios para ti y tu familia. Con acciones de cambio, empezamos a construir hoy una mejor ciudad. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. En más información, las remesas enviadas a México desde los Estados Unidos no han podido recuperarse desde la reciente depresión estadounidense, estimándose apenas este 2013 en 22 mil millones de dólares, un 29% por debajo de lo enviado en el 2006. Los datos son el resultado de un análisis realizado por el Pew Research Center, que a su vez estudió datos del Banco Mundial en los que encontró que, mientras los demás países latinoamericanos y de habla hispana ven mejoras en las remesas que reciben de sus paisanos en Estados Unidos. En México, simplemente no. Y debido a este día de asueto, largas filas se registraron en los puentes internacionales. Nos encontramos en el puente internacional número 2, donde este pasado viernes se empezó a observar muchísima fila debido al día festivo del 20 de noviembre y la gente nos comenta que se están tardando alrededor de dos horas o dos horas y media en cruzar a los Estados Unidos. Muchos extranjeros con placas de Nuevo León, Coahuila, Distrito Federal, entre otros, aprovecharon de este puente para ingresar a los Estados Unidos. ¿De compras? Yo creo que una hora y media, más o menos. ¿Largas? Demasiado largas. ¿Cuánto tiempo ya van a decidir? Una hora y media. Nada más estar juntos con pobres. Para Líder TV, Gaby Romo. Desde que la mayoría de los trabajadores no recibieron adelanto de sus aguinaldos, las tiendas lucieron llenas por las promociones que ofrecieron gracias al Buen Fin. El fin de semana más barato del año se llevó a cabo del 15 al 18 del presente mes en toda la República y aquí en Nuevo Laredo, cientos de nolaredenses, a pesar de que muchos no recibieron su aguinaldo, aprovecharon las ofertas. Pues aprovechamos este buen fin para hacer unos regalitos que estamos comprando para Navidad, para hacer los regalitos de Navidad. Una pantalla de 32 pulgadas, una camisa. Los artículos más solicitados por los ciudadanos fueron los electrónicos. Realmente en la zona ha funcionado mucho. Por eso, ahorita lo que la gente se está enfocando mucho es todo lo que viene diciendo pantalla. Se está llevando lo que son pantallas, computadoras, electrónica, telefonía. También aprovecharon para prepararse para las fiestas navideñas. Para Líder TV, Gaby Rón. Las noticias deportivas, Coralán Villa. ¿Qué tal, Nadia? Muchísimas gracias. Bienvenidos a la sección deportiva. Y comenzamos con la información rápidamente. Mañana, martes, no se pueden perder por nada del mundo el partido de vuelta de la selección mexicana contra los de Nueva Zelanda. Así es que los All Whites reciben en casa al Tri. Y este partido se llevará a cabo en punto de las cero horas del miércoles. Es decir, la noche, medianoche, del martes a miércoles. Así que con todo apoyar a la selección, Nueva Zelanda necesita un milagro ganar 4 por 0 a la selección mexicana después de aquel desastroso partido en el Estadio Azteca donde el Tri se impuso 5 por 1. Y en más información, el Checo Pérez parece ser que pudiera tener ya nueva escudería. Tras haber anunciado su salida de McLaren, ahora son los mismos ejecutivos de McLaren quienes dicen que el mexicano, están haciendo todo lo posible para que el mexicano pertenezca ahora a Force India. Y esto lo confirmó Martin Whitmash, jefe ejecutivo de McLaren. Así que a esperar, a ver qué pasa con el mexicano. Bueno, eso es todo por mi parte de la información deportiva, Nadia, regresamos contigo. Disfruten de este día de azueto, yo los espero hasta la próxima aquí, a través de Líder TV, el foro de las ideas. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!